El informe de esta sindicatura, que es el primer trimestre de este 2018, se va a hacer el informe de todas las actividades que se han hecho desde las diferentes áreas, desde el departamento de auditoría contable, auditoría de obra, de contraloría social y de jurídico. Y ahí, en este informe que se cerró el 31 de marzo, vienen algunos informes del ayuntamiento sobre observaciones no aclaradas o solventadas a partir de una revisión que se hizo de una adquisición de unas chamarras, otra de un programa de becas y otra de... no me acuerdo cuál es la otra, pero esas son las observaciones que hay en este ayuntamiento. Hay otras que no se habían cerrado el 31 de diciembre, porque ya sabes, son las órdenas del box y otros eventos así, pero estos se van a entrar hasta el séptimo informe de las vacinas.